Este martes 11 de la noche, en El Espejo, Octavio Guerra, recientemente nominado al Premio Goya como Mejor Cortometraje Documental, nos habla en exclusiva desde Toulouse sobre su película Agua Bendita, hecha en comunidades de Costa Rica, Centroamérica. Para saber del cine del mundo, vea El Espejo, martes y viernes 11 de la noche, porque Bogotá es cine. Canal Capital, Televisión Más Humana.